¡Continuamos! Vamos a recordarles de inmediato nuestra pregunta del día. ¿Considera usted que el gobierno dará solución a los problemas del país con el presupuesto de más de 711 mil millones de pesos para el 2017? Opina a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Continuamos con más información. El excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, dice estar dispuesto a contribuir con el gobierno en un pacto fiscal. José Armando Polanco nos ofrece más detalles. La oposición política ha dado un giro en su postura frente al gobierno. Luisa Binader se ha puesto a disposición de las autoridades en cuanto a política fiscal, todo por el bien del país. Nosotros estamos dispuestos, si hay una actitud seria del gobierno, a ayudar y a contribuir con un pacto, a participar en un pacto fiscal para el bien del país. El presupuesto para el 2017 fue aprobado por los congresistas y será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las inundaciones en la región norte son un gasto que no estaba previsto. Es por eso que Binader recomienda mejorar la calidad del gasto público. La ley de responsabilidad fiscal nos da un tope a los gastos innecesarios, un tope a no tener un déficit primario, a el endeudamiento. Esa ley debe ser algo esencial, una parte esencial del pacto fiscal. El excandidato presidencial del PRM presentó este martes a directores de medios de comunicación sus propuestas para dinamizar la economía. José Armando Polanco, Noticias Telemico. Bien, y una réplica de la Torre Eiffel de Francia es colocada en la avenida Luperón como parte de los adornos de Navidad en el municipio de Santo Domingo Oeste. La obra ha causado gran revuelo por su costo, por sobre todo porque está frente a la Plaza de la Bandera. Janet Fernández nos presenta la historia. El irrespeto al emblemático lugar y la dilapación de recursos son algunas de las críticas lanzadas por los municipios de Santo Domingo Oeste contra el Cabildo. No me parece bien, de verdad que no. Esta mañana yo salía de mi casa y cuando me encontré con eso, que iba hacia mi trabajo, no lo vi muy mal. Es una aberración a la patria, poner un símbolo del imperio francés frente a un hogar sagrado de la patria como es la Plaza de la Bandera. Debería el síndico, el alcalde Francisco Peña, ocuparse de los barrios de Santo Domingo Oeste que están arrabalizados, que están destruidos, que no tiene quien los socorra. De su lado, el alcalde defiende el objetivo de la colocación de la estructura, al igual que otros ciudadanos que transitan por el lugar. Eso es adornar el municipio, alegría, entusiasmo. Y nosotros estamos haciendo, aquí hay funeraria, aquí hay funeraria de más, y hay cuatro cementerios. Y las calles que faltan, nosotros las estamos iniciando. Me parece bien, me parece bien para la Navidad, porque uno se puede tirar muchas fotos y está bien bonito el diseño que tiene esa torre. La obra es bonita, es bonita. El lugar es lo que no está apropiado. La réplica de la torre Eiffel hecha con hierro galvanizado, ubicada entre la avenida 27 de Febrero y Luperón, que mañana será terminada de iluminar, atrae la mirada de conductores y transeúntes en la zona. Janet Fernández, Noticias Telemicro. El presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano, Víctor Bisonó, entiende que son solo rumores del supuesto juicio disciplinario de la Comisión Política contra él y el senador por San Pedro de Macorís, José Asim Frapier, por la presunta violación contra la línea de la organización. Víctor Bisonó afirmó que lo que necesita el partido es un cambio para que pueda convertirse en una fuerza política que pueda competir en un proceso electoral venidero. Tanto quien les habla como José Asim estamos de acuerdo en que el partido debe de cambiar su forma de trabajar a lo interno. Yo creo que debe ser más de equipo, conocer las cosas a su tiempo, madurarlas, tener parte de todo el mundo, socializarlo, hacer una oposición constructiva. El posible sometimiento sería además como respuesta a la decisión de Bisonó y de Asim de auspiciar una convocatoria a asamblea de delegados para destituir a Antum Valle como presidente del partido. El movimiento cívico Participación Ciudadana se une a las presiones del bloque opositor que exige una reestructuración total en las juntas del país cambiando al secretario general, directores de informática y otras áreas técnicas bajo el argumento de que se necesitan personas de imprescindible imparcialidad en el desempeño de tan delicadas funciones. Los mismos requisitos que se solicitaron a los aspirantes para la Junta Central Electoral también tienen que ser los mismos requisitos de los empleados de la Junta Central Electoral y particularmente los gerentes, los encargados, porque eso no garantiza idoneidad, probidad y también conocimiento técnico de las funciones que van a desempeñar. Participación Ciudadana reitera la necesidad de que para el próximo año el país cuente con la ley de partidos políticos y la ley electoral. El ministro de Defensa Rubén Darío, Paulino Sem, aseguró que el segundo teniente del Ejército que denunció que la institución le negaba su pensión y le retenían el salario por esencialismo, no cumple el requisito de los 25 años para retiro. Nuestra compañera María Gerlin Paula nos amplía las declaraciones del Ejecutivo Militar. El mayor general Rubén Paulino Sem afirmó que la denuncia del miembro del Ejército, que a través de las redes sociales reveló irregularidades con su salario, está bajo investigación. Creo que es una indelicadeza de él a decir que solicitó su pensión hace año y medio y que no se le había otorgado. La ley orgánica del año 2013, la 139, dice que usted tiene derecho a retiro luego de cumplir 25 años dentro de la institución de servicio ininterrumpido. Raimundo Cabrera Ramírez está detenido tras colgar el video a las redes, según dijo su esposa. Que me ayuden a resolver este problema que él está ahora, yo temo por su vida, porque esa institución no es cualquier cosa, él puede pasarle algo. En tanto, Paulino Sem advirtió que el militar podría ser sancionado. Nuestra ley orgánica y nuestro código de justicia militar dice que un militar cuando incita a las masas, como ha hecho él en las denuncias, se le sale un consejo de guerra disciplinario con sanciones de tres meses a tres años. El ministro de Defensa dijo que el segundo teniente fue cancelado por faltas graves en 1992 y reintegrado en el 2000. Desde hace unos meses, miembros de los cuerpos armados del país han exterrado sus deseos de salir de las filas por los bajos incentivos. Marijerlin Paula, Noticias Telemicro. La defensora del pueblo, Soyla Martínez, informó que venderá el vehículo que le fue quitado durante un asalto a mano armada y en el que también fue golpeada por varios hombres. Martínez señaló que el dinero por la venta del vehículo lo usará para ayudar a las personas que han perdido sus ajuares en las inundaciones de la región norte. Se pagó cash money, tal como ustedes pueden observar, y le daré una copia a cada uno, con un seguro full, con el banco de reservas. Ese vehículo salió de aquí sin deber de un centavo a nadie, comprado cash money. La defensora del pueblo pide a la Policía Nacional que agilice la captura de las personas involucradas en el asalto en el que fue despojada del referido vehículo. El canciller de la República, Miguel Vargas, afirmó que el país estrechará las relaciones comerciales de cooperación e inversión con quien resulte ganador en las elecciones de Haití. El organismo electoral de esa nación vecina dio como ganador preliminar en el nivel presidencial a Jovenel Moisés. Es un proceso en el que nosotros tenemos compromiso con el gobierno y con el pueblo haitiano en cuanto a las relaciones se refieren. Iniciamos un proceso de cooperación, un proceso de comercio, un acuerdo de facilitación de comercio que en principio va a ser parcial, pero que en el tiempo irá aumentando en cuanto a lo que son los productos y los rubros susceptibles de realmente hacer un acuerdo con Haití. Miguel Vargas Maldonado dijo que Haití y la República Dominicana trabajan para que en un futuro puedan firmar un acuerdo de libre comercio. No obstante, en la actualidad hay acuerdos de facilitación parcial. Bien, de inmediato conectamos a Nueva York. Allí se encuentra nuestro compañero Manuel Ruiz. Buenas noches, Manuel. Saludos, muy buenas noches. Está lloviendo en Nueva York desde las primeras horas del día, pero esto no ha sido obstáculo para que los delegados de los partidos que representan el bloco opositor aquí en Nueva York se hayan reunido. Ellos hicieron la valoración del pleno de la Junta Central Electoral, quien tomó la decisión de elegir al presidente de este alto organismo, Julio César Castaños Guzmán, como coordinador de la Comisión del Voto del Dominicano en el Exterior. Ellos entienden que esta decisión representa un paso de avance para la comunidad dominicana en el exterior. Estamos de acuerdo en la decisión del presidente de la Junta de coordinar el voto en el exterior. Estamos de acuerdo con esa decisión. Entonces nos sentimos defraudados de esos miembros de esa Junta y por eso queremos una reunión urgente con él para explicárselo y solicitarle que hay que instalar una nueva Junta Electoral en la ciudad de Nueva York. Estos representantes ante la Junta Central Electoral de los opositores ya tienen elaborado un documento donde están reclamando que sean reestructuradas todas las oficinas, tanto de Boston, de Nueva York, de New Jersey, así como también de Pensilvania, con un personal que garantice y represente los intereses no partidistas. Transmitiendo directamente desde Downtown, aquí en Manhattan. Manuel Ruiz, ahora nuevamente paso contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Manuel. Conmoción internacional, pero sobre todo en Colombia y Brasil tras este siniestro aéreo que dejó a más de 70 personas fallecidas. Para hablarnos de esto y más, Rosanna y Zapata nos acompañan en el estudio. Rosanna y qué lamentable este hecho. Así es, Elianta, luto internacional por la muerte de 75 personas y solo 6 sobrevivientes. Ya fueron encontradas las cajas negras de este aparato. Este video muestra cómo el avión siniestrado en Medellín desaparece de los radares de la Aeronáutica de Colombia. La aeronave dio varias vueltas en un intento de aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba, pero luego desaparece. Más tarde, se difunden las escalofriantes imágenes del siniestro con un saldo fatal de 76 muertos y solo 5 sobrevivientes. Entre las personas rescatadas con vida se encuentran los futbolistas Jackson Follman, a quien le amputaron una pierna, Alan Rochelle y Helio Hermito Nato. En Internet circula un video que supuestamente muestra el último saludo del club brasileño que sufrió el accidente, pero las filas del asiento no corresponden a las del avión siniestrado. También circula esta otra imagen en el interior del avión. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, convocó a un homenaje póstumo este miércoles en el Estadio Anastasio Girardot en memoria de las víctimas. El presidente de Brasil, Michel Temer, decretó este martes tres días de luto oficial por la tragedia ocurrida en Colombia. Las Fuerzas Aéreas y la Cancillería Brasileña prestarán su ayuda a los familiares de las víctimas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que el país está de luto por el accidente del avión en el que viajaba la plantilla del club brasileño de fútbol chapecoense. Jovenel Moise es el presidente electo de Haití, quien se impuso con un 55,67% de los votos contra 19,52% del candidato Jot Celestín, quien de inmediato impugnó los resultados preliminares y calificó de trampa. Concluimos en Cuba, donde muchos niños también rindieron homenaje al líder de la revolución, Fidel Castro, en la Plaza Revolución. Los niños referían que Fidel luchó para darles escuelas y hospitales. El gobierno suspendió la docencia para que los niños también pudieran rendir homenaje a Fidel Castro. Además, los funcionarios y presidentes, además de países, ya han confirmado su presencia en estos días para el velatorio y darle el último adiós al líder de la revolución cubana, inclusive a Estados Unidos. Envió una comisión. Confirmó que una comisión estará allí presente. Así es, Ileanto, buenas noches. Igual para ti, con Rosana y Zapata hacemos una nueva pausa. Ya venimos con más. Tras la pausa, entérese dónde dos personas perdieron la vida en un accidente de tránsito. ¿Y cuántos centros educativos han sido afectados en la región norte por las inundaciones? Gracias. 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 Gracias.